Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera, Guatira, Guantanamera 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 Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Del arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera